Roshan This is another one Oh wow Baruka Niki Jam En el sol Shuggie Viendo el sol y el atardecer Sentados solos frente al mar Besándome ya besándote Disfrutamos de un momento especial Ay, 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 ay Quiero hacerte el amor Ay, 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 ay Aprovechemos que ya se esconde el sol Vamos al agua, tú y yo Sin ropa y comámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes, yeah Como tú no vestiste nadie Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte, mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua, tú y yo Más oficia, when the sun just come down Be the big girl, no better walk, just run, come Serum a drink, make way of fun I'll be near for you when it's all done Girl, me la lie Llobo, you shape the way you design When you a bubble, I move your waistline Ya no ames a loba, loba, no, but now it's all time Cuando el sol y el atardecer Sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote Disfrutamos de un momento espesar Ay, 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 yo Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 yo Tu boquita rica sabe miel y no me puedo contener porque la cola está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo, la brisa acaricia tu pelo Las estrellas alumbran el cielo, tamo hasta el amanecer, solo tú y yo El sol, el atardecer, sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote Disfutemos de un momento especial Ay, 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 yo Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 ay Aprovechemos que ya se esto como yo Yo, Roch, Alonso de Self En el Isega Nicky, 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 yeah You know we keep it global, not local Ha, ha, ha Condemnation for the nation Yo, Roch, Amana Shaggy Paruco Charo Torres From my album, fire for music This is the car can be a summer hit Un choque, baila conmigo Un choque, rompe hasta el suelo Un choque, dale movimiento Un choque, hoy viene Un choque, un choque Andale, andale Un choque, andale, andale Un choque, dale movimiento Un choque, hoy viene Un choque, con ese vibe Ven, 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 me desloquece Con ese vibe Ven, ven, ven Me hecha pa'ca Ven, ven, ven Con ese vibe Ven, ven, ven Me enamora usted Ven, ven Con ese vibe Ven, ven, ven Suéltate, ma Suéltate, ma Pumba y bai 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 bai... Bam, bam. Boom, bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Boom, boom. Bam, bam, bam. Bam, bam. Lo que esta nena, pide es que el agua lleve para que la castigue. Prende esa ahí atrapa, que se active. No te pares, sacude y sigue y sigue y sigue. Lo que tu mami te dio ya muévelo y si aguanta presión guállalo No me toques, ten cuidao, si te luchas te va por ley Shorty, shorty con tu porter, no hay que tener soporte Conmigo es que nunca si no estoy hablando de la corte La música está movida, le subí la velocidad pa' que rebote Esa chapa como si fuera el resorte, yeah Con ese vibe, ven, 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 ven lo que sé, yeah, yeah Con ese vibe, ven, 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 ven el chapa acá, ven, ven, ven Con ese vibe, ven, 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 me enamoré ustedes Con ese vibe, ven, 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 suéltate más, suéltate más Vamba y vay, 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 ven, ven, vay, 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 vay Un choque baila conmigo, un choque rompe hasta el suelo, un choque dale movimiento, un choque hoy viene un choque, un choque, andale, andale, un choque dale movimiento, un choque hoy viene un choque. Con ese va y ven, 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 me enloquece, yeah, yeah, con ese va y ven, 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 me echa pa' caber, ven, ven, con ese va y ven, 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 me enamora usted, ven, ven, con ese va y ven, 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 suéltate más, suéltate más. Bum, 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 Bum! Ven, 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 ven ¡Gracias!